Y una cosa importante, tú necesitas estas dos figuras si es que quieres completar a Ultron, a menos que, bueno, no lo quieras, a menos que te vas a comprar tus Hawk Toys, seguro, ahí, en ese caso, mis respetos. Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de 7 personajes de Marvel, específicamente personajes de los shows de Disney Plus. Y este Wave es un buff para completar al Infinity Ultron del show What If. Y hablando de los shows de Disney Plus de Marvel, hay mucha controversia ahí con estos shows, con la gran mayoría diría yo. Y los que siguen mi canal ya hace un tiempo saben que yo he hablado de WandaVision, de Falcon y el Winter Soldier, de Loki. Y entonces no voy a hablar de esos shows, tampoco no voy a hablar necesariamente detalles de los shows, de mi opinión, eso no importa. Lo que quiero contarles es cómo hago que estos shows funcionen para mí. ¿Cuál es la razón, motivo o circunstancia por la cual yo le doy mi tiempo a estos shows? Y lo primero simplemente es para estar al día con lo que está pasando en el MCU. Es más que toda esa tarea que nos deja Marvel para estar al día con las películas. Y obviamente yo no quiero ir a ver una película y no entender algo. Obviamente a veces no conozco a los personajes nuevos, pero si uno de estos shows me va a explicar algo, yo voy a estar acá viéndolo. Porque eso es importante para mí. Nadie me va a quitar eso de ir al cine. Yo voy a ir y especialmente a ver estas películas de Marvel, que hay muchas, muchas de estas películas que me gustan mucho, que me han traído mucha alegría, mucha nostalgia, que muchas de esas considero películas favoritas mías. Entonces por eso veo estos shows, para estar ahí al día, al tanto de lo que pasa y para ver qué es lo que se viene. Y como les digo, para no estar perdido cuando venga Cannes Dynasty o Secret Wars, que supuestamente esas van a ser como Infinity War y Endgame. Yo no quiero estar perdido, yo voy a estar ahí en primera fila. Entonces yo veo estos shows por esa razón. Otra cosa importante que hago con Marvel, con el MCU en general, Disney Plus, las películas de Marvel, es las pongo en categorías. Entonces acá tenemos las películas, acá tenemos los shows y en las películas también tenemos categorías. Tenemos las películas, acción, drama, comedia, tenemos las buenas, las malas e igual con los shows de Disney Plus. Tenemos los de acción, drama, tenemos buenos, tenemos malos, ustedes ya saben cómo es. Entonces cuando yo veo un tráiler, vamos a decir el tráiler de She-Hole o de Miss Marvel, yo ya sé a lo que estoy yendo. Y como ya lo he dicho muchas veces, yo nunca voy a comparar este show de She-Hole, Miss Marvel, con una película, por ejemplo, como Iron Man, como Capitán América, Winter Soldier, como Infinity War. No tiene sentido. Son personajes que están en el mismo mundo, los dos, pero no tiene sentido en mi cabeza y esa es mi opinión. No tiene sentido compararlos. También para mí no tiene sentido comparar estos shows con, vamos a decir, el show de Daredevil de Netflix o con The Voice de Amazon. Los podemos criticar, comparar entre ellos mismos, vamos a decir, Miss Marvel con el show de Hawkeye. Puede ser, tienen personajes femeninos que son jóvenes. Hasta lo puedes comparar con She-Hole en la comedia y todo eso. No sé, a veces también me parecería difícil comparar a Miss Marvel con Moon Knight. También creo que son dos monstruos totalmente diferentes. Entonces, Moon Knight, de repente lo podemos comparar con Daredevil, pero yo me pongo en ese plan de separar las cosas y no comparar. En mi opinión, WandaVision es el mejor show que ha sacado Disney+, el que más me ha gustado. Y de ahí la mayoría son decentes, decentes para abajo. Creo que el que más me ha decepcionado de repente es Hawkeyes. Moon Knight, yo creo que ya di mi opinión de Moon Knight. Sí me gustó. No sé si es que lo vería de nuevo. Uno que en verdad me sorprendió mucho es en verdad Miss Marvel. Me gustó, eso sí voy a decir. No me da vergüenza admitirlo. El show me gustó. Yo creo que hicieron un buen trabajo representando su cultura. La muchacha tiene mucho, mucho talento, mucha carisma. Y ahora estoy viendo She-Hulk, me parece cómico. Ahí no me ofende. Yo no he leído los cómics de She-Hulk. Y ya les he dicho, yo no he leído muchos cómics de Marvel. He leído algunos de los X-Men y más he leído novelas gráficas de DC. Entonces no me ofendo. Pero sí entiendo a los fans. Me ha pasado antes con otras franquicias que lo que han sacado me ha ofendido. Y un ejemplo muy, muy grande es lo que hicieron con Dragon Ball Evolution. Que ya no quiero ni hablar ni acordarme de esa película. Eso sí, me pareció bien ofensivo. No hubo nada de respeto al source material, al material original, a la manga, al dibujo, al anime. No hubo respeto. Entonces entiendo. Yo no sé si mucha gente se siente igual de esa manera con lo que están haciendo con She-Hulk. Que no es lo mismo a lo de los cómics. Y como les digo, yo estoy viendo estos shows para no estar perdido cuando lleguen las películas. Me entretienen un poco. No son cosas que vería de nuevo. Hay un montón de shows que vería miles de veces. Pero estos shows no. Y he comprado estas figuras porque la mayoría se ve muy chévere. No tenía un Hawkeye. Entonces ahora ya tengo un Hawkeye. Este Moon Knight se ve increíble. Se ve muy chévere. Creo que le voy a comprar una capita de tela. She-Hulk también se ve muy chévere. Me parece que han hecho buen trabajo con las figuras. Y obviamente quise comprar todas para completar ahí al Infinity Ultron. Que sí, B. What If. Creo que la mayoría de los episodios me gustó. Y el episodio donde sale Infinity Ultron también. Entonces bueno, pasemos al otro ángulo. Y empecemos con este gran unboxing. Entonces vamos a empezar con Sharon Carter del Falcon y Winter Soldier. Ahí es la nieta, la sobrina de Peggy. Si no me equivoco. Y que ahora es un agente, es un espía. ¿Es mala o no? Bueno, vamos a abrirle entonces. Su personaje estuvo ahí más o menos en el show del Falcon. Me gustó más obviamente cuando salió en Civil War. Y ahí está. Y sí, han hecho buen trabajo. Se parece bastante a la actriz. Y ahí está la cabeza de Ultron. Y su tremenda espada, su weapon. Me imagino que estos dos accesorios son de ella. Y sus manos extra. Entonces vamos a sacarla. Y acá tenemos a Sharon Carter. Y sí, yo creo que sí se parece ahí a la actriz. Pero las proporciones del cuerpo no me convencen mucho. Ahí su jacket, sí. Creo que se ve más o menos. Pero esas proporciones, no sé. Creo que está muy delgada. La cabeza está muy grande. Igual ya saben, esta figura ha venido para completar a Ultron. Nada más. Obviamente si es que no vendrían las partes de Ultron, no necesitaríamos esta figura para nada. Yo no la necesitaría. Y viene acá con manos extras. Ahí haciendo puño. Que obviamente si la vamos a posar. La vamos a posar acá con sus armas. Una vara y un cuchillo. Y este cuchillo. Uy, se va ahí la vara. Bueno, este cuchillo es como un jebe. Ahí bien se dobla bastante. Está bueno. Y acá tenemos a Sharon. Y nunca la hemos visto así con estas armas. Yo creo que hubiera sido mejor que venga con una pistola. No sé si necesitaba esto. También necesitaba algo ahí para guardar su cuchillo, yo creo. Pero bueno, acá está la figura. Se ve más o menos. Ahí simplemente, ya saben, ha venido para completar a Ultron. Si quieres completar a Ultron, la necesitas. Después yo creo que no la necesitas. A menos que seas súper, súper fan de ella, de la actriz. Y Sharon se mueve bien. Sí, sí, estas figuras de Marvel no nos dan muchos problemas. Vamos a medirla. A ver, rapidito. Como quien no quiere la cosa. Casi ahí sus seis pulgadas exactas. Entonces acá está Sharon. La necesitas para completar a Ultron. Se ve más o menos. Ahí. Nos quieren sacar el dinero. Ustedes ya saben cómo es. Y ahora vamos a pasar a Miss Marble que viene ahí con cambios de manos y con el cuerpo de Ultron. Otra figura también que ellos dijeron, si quieres completar a Ultron, necesitas acá a Miss Marble. Y acá está la figura y yo creo que sí han hecho buen trabajo ahí con el esculpido. Vamos a sacarla entonces. Y acá está Kamala, Miss Marble. Y lo que me fastidia de esta figura, bueno, no de la figura, es del paquete que no ha venido ninguno de sus poderes. Solo han venido manos extras y bueno, el cuerpo de Ultron. Y no sé, me hubiera gustado que vengan algunos de sus poderes. Algo, algo que hayan mostrado en el show lo necesitaban. Aparte de eso, sí, la figura, sí, yo creo que han hecho buen trabajo. Está bien colorida, buen esculpido, buena pintura. A ver, qué tal se mueve. Figuras de Marble, sí, se mueven bien. Y está, a ver, vamos a medir acá. Miss Marble está en sus cinco pulgadas y media, sí. Cinco pulgadas y media. Y sí, la figura está colorida. Yo creo que cumple. Está ahí también bien detallada. Buen trabajo ahí en el esculpido del rostro. Esta figura no tiene capa, tiene acá como una chalina. Pero sí me gusta cómo brilla ahí la pintura de la figura. En ese sentido, sí le doy puntos a esta figura porque está bien colorida. Brilla ahí, eso es color medio turquesa con el dorado y el rojo. Ya les dije, esta figura viene con puños, que yo creo que sí se las voy a poner. Y el cuerpo de Ultron. Y sí, ahí están todas las gemas del infinito. Entonces vamos a ponerle acá sus tremendos puños a Kamala. Y acá está Miss Marble, Kamala, con sus puños. Y sí, me hubiera gustado que vengan un poder. Algo ahí, algo chévere. Y otro detalle interesante que no les mostré son sus tremendas zapatillas. Están bien detalladas. Y de nuevo, esta es otra figura que necesitas para completar a Ultron. Especialmente porque viene el cuerpo. Y bueno, obviamente, si no te gusta el show, si no vas a completar a Ultron, de repente la puedes esquipear, la puedes dejar pasar ahí. Ya sabes cómo es. Y entonces acá tenemos a Kate Bishop, interpretada ahí por Hailey Steinfield. Y ella siempre me ha gustado. Esta actriz hace buen trabajo. Y una película que se llama True Grit. Tremenda actriz. Y acá tenemos a Kate Bishop. Y esta figura sí está bien, bien chévere. Está bien detallada. Buenas proporciones. Han hecho buen trabajo con esta figura. Yo creo que sí se parece ahí a la actriz. Un poco. Pero igual, buen trabajo ahí con el esculpido del rostro. Bien detallada ahí. Me gusta cómo se ve el color, sí, del traje, el diseño. No me gusta este diseño, creo, en Hawkeye. Pero son sus colores, creo, ¿no? También medio morado. Bueno. Y ahí está la figura. Buenas proporciones. Mucho mejor que Sharon Carter. Y yo creo que Miss Marvel sí también tenía buenas proporciones. Y a ver esta figura qué tal se mueve. Ajá, sí. Sí se mueve bien. Sí. Esta figura sí me está gustando mucho. Ahora vamos a medirla antes de que me olvide. Seis pulgadas. Seis pulgadas exactas también. Sí. Seis pulgadas exactas. Ah, miren acá este detalle interesante. Acá en el cinturón. ¿Y qué? Son supuestamente ahí para las puntas de las flechas, me imagino. Creo. Bueno, buen detalle. Ahí el detalle del cinturón, del pantalón. Por ejemplo, acá en las piernas. Te vemos un poco de relieve. Y sus botas, a ver, también están chéveres. Y acá tenemos sus flechas, que obviamente no salen. Y su estuche ahí para las flechas. Y bueno, esta figura sí que me ha gustado. Creo que han hecho buen trabajo. Y esta figura acá viene con su arco. Ajá. Sí, está bien chévere, bien detallado. Viene también con un par de manos extras, manos extendidas. Yo creo que ahí es cuando jala para jalar las flechas. Bueno, igual no hay flechas, no hay nada que jalar. Entonces, bueno. Y acá está la pierna de Ultron. Y ahí la tenemos. Y se ve cool, pero no tiene nada. No tiene ninguna flecha para jalar. Y eso creo que le quita puntos. En verdad me hubiera gustado algo ahí, por lo menos. Y en verdad no sé por qué no le ponen. No sé qué piensas. Si se va a perder o me lo voy a comer. Bueno. Ahí está la figura. Se ve chévere así. Obviamente me gustaría que venga ahí una flecha y algo. Pero no. Sí me ha gustado esta figura de Kate Bishop. El esculpido, la pintura, el diseño, las proporciones están muy buenas. Entonces ahora vamos a pasar a Hawkeye. Y yo no tengo ningún Hawkeye. Por eso necesitaba uno. Y yo creo que sí se ve bien esta figura. Y han hecho buen trabajo ahí con el esculpido. Viene con su arco, con su flecha. Cambios de manos. Y la mano de Ultron. Ahí lo podemos ver a Jeremy, el actor. Ahí están las mismas figuras. No he mostrado ahí en las otras cajas. Ustedes ya saben lo que. Ya saben cómo es esto. Entonces lo sacamos. Y ahí está. Ahí está Hawkeye. ¿Se parece o no el esculpido? Sí, yo creo que sí tiene un aire. Entonces vamos a sacarlo acá de su presión de plástico. Y acá tenemos entonces a Jeremy Renner como Hawkeye. Y sí, la figura se ve sólida. Las buenas, buenas proporciones. Son en verdad sus colores oficiales del personaje de los cómics. Ahí medio morado. Y ahí más o menos que se parece al actor. Ahí el esculpido del rostro dependiendo del ángulo. Y no, ahí sí creo. Buen esculpido. Buena pintura. El traje ahí como que tiene detalles. En verdad es un diseño simple más o menos. Vamos a medir este figurón. Seis pulgadas y un poquito más. Casi seis pulgadas y media. ¿Y qué tal se mueve este Hawkeye? Sí, sí se mueve bien. Sí, se mueve bien, Bagan. Sí, estoy contento con esta figura. Estoy contento de finalmente tener un Hawkeye. Aunque sea el de la versión de su show. Sí, sí, sí está bien, bien chévere esta figura. Se mueve el torso. Y esta figura ahí viene con un par de manos extras haciendo puños. Esta figura ahí viene con una mano extendida. Y la otra ahí como para jalar su flecha. Y hablando de su flecha, acá está su arco. Y acá están sus flechas. En su estuche. Y a comparación de Kate Bishop, en el caso de su estuche, se lo vamos a poner acá. Y ella, por ejemplo, ya lo viene puesto. Y no estoy seguro si puede salir. Yo creo que si quisiéramos, lo pudiéramos sacar. Y acá tenemos a Hawkeye con su arco y sus flechas. Me había equivocado. Esta mano es para sostener el arco, no para jalar. No tiene mano para jalar. Tiene esas manos extendidas y las otras son puños. Entonces no tiene mano para jalar. Se queda así o más. Entonces, a menos de que lo vayamos a posar con las otras manos haciendo puño. Aunque este arco, él a veces también lo utiliza para pelear. No solamente para tirar las flechas. Entonces, sí estoy contento con esta figura. Yo creo que han hecho buen trabajo ahí con el esculpido, proporciones, pintura. Entonces, vamos a pasar a los platos fuertes. Yo creo que sí, esta figura se ve muy chévere. Yo creo que desde que vi y he estado viendo el show, yo digo, bueno, sí, sí la voy a comprar. Obviamente también para completar ahí a Ultron. Obviamente ya les he dicho, a mí no me ofende lo que están haciendo como el personaje. No he leído los cómics y yo entiendo que hay gente que se está ofendiendo y que no le está gustando. Ahí está la figura. Y wow, sí. Sí, buen trabajo ahí con ese esculpido. Solo viene ahí con un par de puños extras que sí vamos a estar usando. Y la otra pierna de Ultron. Entonces, saquemos acá a She-Hulk. Y acá tenemos entonces a Jennifer Walters, a.k.a. She-Hulk. Y wow, sí han hecho buen, buen trabajo con esta figura. Sí se ve muy, muy chévere ese esculpido de ese rostro. Sí se ve igualito. Cuando hacen buen trabajo ahí con el CGI, con los efectos del rostro de She-Hulk en el show. Porque a veces no es tan bueno los efectos especiales. El CGI del rostro no es bueno. Pero cuando lo hacen bien, sí se parece acá a esta figura. Y el traje, que aún no le hemos visto así usar este traje en el show. ¿Ya van cuántos episodios? ¿Siete, ocho? Ah, no importa. Hemos visto en el trailer que está usando acá este uniforme. Y el uniforme sí se ve bien chévere. Es un buen diseño, creo. También, miren, es medio morado. Como el de Hawkeye. Y no sé qué color el uniforme en los cómics. No me acuerdo. Ya saben, no he leído. Pero sí, la figura está muy, muy chévere. Está bien detallada. No sé si me gusta mucho la pintura del pelo, del cabello. Yo creo que sí funciona. Bueno, pero de ahí, miren esas zapatillas también acá. Shijo tiene sus buenas zapatillas. Bien detalladas. ¿Y qué tal ese color verde de ella? ¿Debería ser un verde más oscuro? Está bien. Yo creo que sí. Cumple. Entonces la vamos a medir. Ahí casi sus siete pulgadas. Guau, está bien alta. Debería ser más alta o no. Ahí está She-Hulk. Muy, muy chévere. ¿Qué tal se mueve? Sí, se mueve bien. She-Hulk. Ahí está con las manos ahí para hacer su poder. Que la vimos usar, creo, en el primer capítulo. Ahí cuando lo hace salir volando a su primo, a Bruce, a Hulk. Se pueden cerrar las manos ahí con las justas, creo. Sí, estoy contento con esta figura. Sí me ha gustado mucho. Y esta figura ahí viene con un par de puños que yo creo que sí voy a estar usando. Y viene con la otra pierna de ultran, Infinity Ultran. Y ahí tenemos a She-Hulk. Y yo creo que sí se ve cool así. Sí se ve muy chévere ahí con sus puños. O haciendo puños, mejor dicho. Sí, sí me ha gustado mucho esta figura. Yo creo que han hecho buen trabajo. No sé si el color verde del cuerpo debería ser un poquito más oscuro o está bien. ¿Ustedes qué opinan? Pero no, sí, estoy muy, muy contento con esta figura. Entonces acá tenemos la penúltima figura de este plato fuerte de las últimas figuras y es Mr. Knight de Moon Knight. Una de las versiones de Moon Knight. Pero ahí viene con algunos accesorios, manos, sus armas. El otro brazo de Ultron. Y ahí está. Sí, creo que se ve bien detallada. Vamos a sacarlo para que lo vea mejor. Y acá tenemos a Mr. Knight. Una de las personalidades de Steven Grant. Y sí, la figura está bien detallada. Sí, se ve muy, muy chévere, yo creo, mi opinión. Buenas proporciones. Y ahí por el color blanco de todo el traje no podemos apreciar ahí los detallitos. Yo creo que la figura se ve bien. Ahí he puesto su background que viene en la caja ahí para que haya un poco de contraste ahí para que lo puedan apreciar mejor. No, sí, está muy chévere. Me encanta ahí lo que han hecho con los ojos. Y en la frente ahí tiene el detalle de la luna. Sí, gran trabajo. Acá esta parte de acá donde están los botones es su chaleco. Eso tiene, tiene relieve, tiene textura. Sus zapatos también están interesantes. Son como, como vendaje. También hay textura y relieve. Sí, interesante. Y esta figura, a ver, uy, vamos a ver qué tal se mueve antes de demostrar las cosas. Uy, esta pierna está dura. A ver. No, ahí está. Está un poquito durita. Sí se mueve. Sí se mueve este Mr. Knight. Y lo vamos a medir también. Que debe estar en sus 6 pulgadas y un poquito más. A ver, sí, 6 pulgadas y un poquito más. No exactamente 6 pulgadas y media. Sí, está chévere esta figura. Viene con un par de manos extras ahí para agarrar sus armas. Obviamente vamos a estar usando esto. Hablando de armas, acá están sus dos varas. Y tienen ahí un poco de detalle, si no me equivoco. Sí, tienen ahí unos detallitos. No es en todo el arma que hay esos detalles, solo en algunas partes. Y acá está entonces el otro brazo de Ultron. Entonces vamos a ponerle, pues, sus otras manos y sus armas. Hagamos eso. Y acá tenemos a Mr. Knight. Y sí, está muy chévere esta figura. Me ha sorprendido. No pensé que me iba a gustar tanto. Como les digo, tiene detalles en el traje, buenas proporciones, buen esculpido. Bueno, la pintura es todo blanco. Pero no, sí, está muy, muy chévere. Entonces, pasamos al plato fuerte. Moon Knight. Y si querías, comprabas esta figura nada más de este Wave, porque este no viene con nada de Ultron. Y obviamente no lo necesita. Esta figura se ve increíble desde que la anunciaron. Dije, la necesito. Yo tengo la otra versión de Marvel Legends. Pero finalmente acá tengo esta versión. Entonces vamos a sacarlo. Este sí viene con varios, varios accesorios. Sus armas ahí que son como medias lunas. Viene ahí con puños extras. Vamos a sacar este figurón. Y acá tenemos a Moon Knight. Y se ve increíble esta figura. Es una belleza. Definitivamente la mejor de este Wave. Las proporciones son increíbles. Los detalles en todo el cuerpo. Miren ahí todo el dorado. Las tipo vendas. Hay relieve, hay textura. Ahí hay jeroglíficos. Wow, todo, toda la capa. Ahí, bueno. Mundo perfecto de telita. Ya le pondré ahí su capa ahí costumizada. Wow. Uy. Ah, mira, y la capa acá la podemos ahí poner bien para que no se salga. A ver el esculpido de ese rostro también está bien chévere. Y los ojos, las vendas. Y lo más impresionante son las proporciones. El esculpido, la pintura. Es un blanco más opaco. No quiero decir crema. Yo creo que es como más opaco este blanco. Pero wow. De ahí los detallitos en todo el traje. Qué impresionante esta figura. Wow. Vale la pena totalmente. ¿Y qué tal se mueve este figurón de Moon Knight? Ajá. Ahí lo vemos. Sí, se ve. Se mueve muy bien esta figura. Y en cuanto está este figurón. A ver. ¿Cuánto mide? 6 pulgadas y un poquito más. También al igual que Mr. Knight. Wow. Qué belleza de figura en verdad. Uy, la capa no se quiere quedar ahí en el huequito. A ver. Ahí ha entrado bien yo creo. Pero wow. Sí, es una belleza esta figura. Entonces, esta figura viene ahí con un par de puños extras. Que obviamente sí. En el show hemos visto que Moon Knight agarra ahí a puñetazos a varios. Especialmente esa tercera personalidad que, spoilers, vamos a ver en la segunda temporada. Vamos a ver. Y acá están sus pequeñas lunas. Que, a ver. Si no me equivoco. Obviamente las agarra. Ahí vemos los huequitos. A ver. Sí, como pueden apreciar ahí. Pero también entra en algún lado. Vamos a probar. A ver. Ah, mira. Puedes juntarlas. A ver. Y acá la tenemos. Y es como si fuera un arma más gruesa. Tiene sentido. Yo creo. No sé si es que la podrá ahí sostener bien. Pero también acá estas lunas tienen ahí un poquito de detalle. De relieve. Y acá tenemos entonces a Moon Knight. Sosteniendo ahí su arma, su luna ahí, pero que están ahí combinadas. Le hemos puesto ahí un puño en la otra mano. Y se ve increíble esta figura. Qué belleza. En verdad recomiendo mucho esta figura porque sí está muy, muy chévere. Bien detallada. Grandes proporciones. Gran esculpido. Gran pintura. Todos los detallitos que tiene ahí el cuerpo. Es un gran diseño también. Y ahí está Moon Knight. Usando sus dos armas. Las hemos separado. Y guau. Qué belleza de figura. Es un figurón. Está impresionante este Moon Knight. En verdad si han sido fans del show. De los cómics. En verdad lo necesitan. Por lo menos esta figura de este Wave. Vale la pena al 100%. Y guau. Qué chévere está esta figura. Está muy, muy bacana. Bien detallada. Me encanta cómo brilla. Es un diseño espectacular también. Miren esta tremenda arma. Es gigantesca. Vamos a medir el arma. Y después vamos a medir a Ultron. Son ahí casi 11 pulgadas. Mide ahí su arma. Y Ultron está en sus casi 7 pulgadas. En un mundo perfecto. Serían, vamos a ver, vamos a decir sus 8 pulgadas. Sería un tamaño perfecto para esta figura. Yo creo que en el show se veía alto. Pero bueno. Qué vamos a hacer. Eso es lo que hay. La figura está increíble. Como les digo, grandes proporciones. Es un gran diseño. El esculpido. La pintura me ha gustado mucho de esta figura. ¿Y qué tal se mueve? Sí se mueve bien. Sí se mueve bien esta figura. Guau. Se ve increíble ahí con su arma. Estoy súper, súper contento. Y acá tenemos estas 7, bueno, qué digo 7, 8 figurones. Y ustedes ya saben cuáles son los chéveres. Cuáles son los que querían comprar para completar este figurón de Ultron. Que yo creo que sí vale la pena comprar todas las figuras para formar esta belleza de figura. Me ha gustado mucho. Yo sé que en un mundo perfecto esta figura sería más grande. Debería serlo, pero no lo es. Yo creo que igual se ve increíble. Y ya sabemos, pues los dos Moon Knights, especialmente Moon Knight, Moon Knight, se ve increíble. Mr. Knight también está bien detallado, bien chévere. She-Hulk también me ha gustado. Las figuras prácticamente yo las abrí en el orden de que pensé que me iban a gustar. Y sí, no me equivoqué. Definitivamente mis favoritas, Moon Knight, Mr. Knight y She-Hulk son lo mejorcito de este Wave. Y de ahí, Kate Bishop y Hawkeye también no se quedan atrás. Han hecho buen trabajo. Se parecen mucho a las figuras. Y me ha fastidiado que Miss Marvel no venga con un accesorio extra y mostrando su poder. Algo podían haber hecho. Y bueno, Sharon Carter la necesitamos para completar a Ultron. Nada más. Esta figura no creo que nadie estuviera loco por conseguirla. A menos, como ya he dicho, que sea súper fan del personaje, de la actriz. Aparte de eso, está ahí para completar a Ultron. Y bueno, recomiendo este Wave. Eso siempre va a depender de ti, de tus gustos, de lo que quieras coleccionar. Yo creo que sí. Por Ultron vale la pena. Y Moon Knight también lo necesitas. Obviamente esta figura no viene con nada de Ultron. O sea que la puedes comprar. Esta sí la necesitas definitivamente en tu colección. Y de ahí yo creo que sí. Sí recomiendo este Wave. Hay un par de figuras que de repente no necesitamos o que no me ha sorprendido mucho. Que definitivamente yo creo que tú no las vas a necesitar. Hay todos los que no están muy contentos con los shows de Disney+. Entonces compra ahí a las figuras que te gustan. Y yo recomiendo definitivamente a She-Hole, a Moon Knight y a Mr. Knight también. Y si quieres completar a Ultron necesitas todas. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.